Un pescador estaba navegando en el mar Uy, brother, miren. Necesitan cables, láncelo, Brian. Claro, amigo. Y micrófonos, cable. Y micrófonos, láncelo, Brian. Urgentemente necesitan. Uf, ¿seguro? A ver, una trova. Radio Shack. Una trova. Erancelo. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar tú. ¿Qué tal? Caballo de pata blanca. Oigan, nosotros tenemos que ir a North Carolina. Está bueno, está bueno. No, no. Gracias.